En este saludo inicial, con la calle, con la gente que está en la calle. ¿Habrá humo? ¿Habrá llegado allá? También se lo vamos a preguntar a Sabina Melchiori en Hualeguaychú. ¿Cómo estás, Sabina? Bienvenida. ¿Qué tal, chicas? Buena mañana para ustedes. Igual para vos. Buen comienzo de semana también. ¿Que si ha llegado quién, Che? El humo. Querían preguntar. El humo. El humo, no, no. Todavía no. No ha llegado, hay alerta. A ver, si uno mira y dice, ¿habrá humo? ¿No habrá humo? ¿No? Uno se pregunta, aparte, en todos los dispositivos móviles apareció la alerta por el humo, ¿no? Debido a estos incendios forestales en los países limítrofes del norte. Pero por lo que pudimos averiguar, con gente del Servicio Meteorológico Nacional, aquí en el aeródromo de Hualeguaychú, nos dijeron que todavía a esta zona no ha llegado el humo. Sí rige la alerta, por supuesto. Vamos a profundizar. Ese será uno de los temas de la mañana. Nos vamos a ir hasta la estación meteorológica de Hualeguaychú para ver qué precisiones se tienen, sobre todo para qué hora del día de hoy se espera la llegada del humo, de qué manera va a perjudicar en cuanto a la visibilidad, al menos en esta parte de la provincia. Pero sí, estamos atentos a ese tema. Lo que sí, sí, no sabemos si esto es... Aparentemente humo no sería, según lo que nos informaron. Pero el cielo está cubierto, está fresquita todavía la mañana. El fin de semana fue espectacular. Sí, ¿no? En cuanto a clima, se pudo disfrutar del aire libre, del sol. La gente que saluda a Dios, del sol, del aire libre, ya sintiendo un poquito de primavera. Brillante estuvo, la verdad, unos días espectaculares este fin de semana en Hualeguaychú. Pero, bueno, ahora, adiós, ahora está así, ahora está así. Estamos en pleno centro de Hualeguaychú, por eso el tránsito se empieza a activar todo, ¿no? Hay algunos locales comerciales cerrados, otros, perdí retorno, aviso. Hay algunos locales comerciales cerrados y otros, bueno, que están recién abriendo. Algunos empleados limpiando las vidrieras, tirando agua en las veredas también. Bueno, condicionando todo para recibir a los clientes. ¿Cómo, Susana? Que mucha gente en bicicleta también. Digo, se usa mucho la bicicleta en Hualeguaychú, por lo que vemos. No es peligroso, ¿no? Andar en bicicleta en Hualeguaychú. Acá en Paraná es peligroso andar en bicicleta. Sí, me parece que sí. Yo creo que sí es peligroso también acá. Como que no se respeta mucho. Mirá allá en la bicicleta, miren cómo va el chico. Miren cómo va el chico. Claro, no, no, no. Con el celular, con el celular. Tremendo. Tremendo, en pleno centro. Así que bueno, yo que estaba diciendo que era peligroso, la verdad que retiro lo dicho. Porque si podés andar así, tan canchero con el celular en la mano. Bueno, cuando yo era chica, me acabo de acordar, pasaba un chico en bicicleta tocando la guitarra. ¿En serio? O sea, iba con la guitarra arriba de la bicicleta. Ah, pero un genio. ¿Cómo se alzaba? Un genio. Impresionante. Hay que tener un equilibrio, te digo. No sé si tocaba bien, ¿no? O iba solo sosteniéndole, haciendo alguna cosa. Sí, pero ya es un montón. Pero yo veía esa imagen y digo, wow, tremendo. Ya es un montón. Bueno, sí, la verdad que se podría potenciar más el uso de la bicicleta, porque a veces el tránsito se vuelve un poco caótico, el tránsito vehicular. Pero bueno, faltan algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, bicicleteros, donde haya quizás, así como se está controlando el estacionamiento medido, alguien que pueda custodiar allí donde están las bicicletas. Ustedes no tienen las bicis que tenemos. Hay algunas cuestiones ahí. Sabina, no tienen bicis públicas. Porque acá en Paraná no tenemos bicis públicas en Gualeguaychú. Mirá, bueno. Sí, nos faltaría eso, chicas, la verdad. Tarea para anotar, entonces. Gracias, Sabina. La verdad que estaría buenísimo. Dale, gracias por este primer contacto. Chicas, bueno, les... Sí. Ajá. Ah, bueno, perfecto. No, no, quería adelantar. Por favor, por favor, continúa el tema del uruguayo. Adelantá, adelantanos. Si nos da el tiempo. Sí, dale, dale. Adelanto el tema del uruguayo. ¿Se recuerdan el uruguayo que se llevó a la gente de tránsito unas 10 cuadras? Bueno, está detenido. Está detenido acá en Gualeguaychú cumpliendo 60 días. Tiene que estar. Está en un domicilio particular. Cruzó la frontera y así mismo ya se lo identificó. Y, bueno, se procedió a su detención para estar a disposición de la justicia, tal como lo habíamos adelantado el viernes. Así que, en el transcurso de la mañana de hoy, vamos a dialogar con su abogada, Amelia Angerosa, para conocer más detalles acerca de su situación y de cómo sigue este tema del uruguayo, que logró, después de cometer esta terrible infracción, logró volver a su país. Sin que nadie. Por una vía alternativa. Bien, Sabín. Dale, Sabín. Muchas gracias. Esperamos entonces esa nota. Buen arranque de semana para ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Un pasote para el equipo.